Programa Agente Tutor de la Policía Local de Tarifa, centrado en el asesoramiento y prevención sobre los derechos y deberes del menor. Si nos necesitas, cuenta con nosotros. Llama o manda un WhatsApp al 627-364031 o escríbenos a agentetutor.com o agentetutortarifa.gmail.com Ayuntamiento de Tarifa Hola, buenas noches Tarifa. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de la fiesta de la hispanidad ayer 12 de octubre. Tal y como les prometimos el miércoles, ya estamos de nuevo con todos ustedes y con una nueva cita con la información local. Ya saben que hoy es viernes 13 de octubre de 2017 y estos que vemos a continuación en los titulares son los temas destacados en la jornada de hoy. La Feria Ganadera recibió hoy la visita de los muchos escolares de primaria que pudieron disfrutar de una demostración de doma vaquera. Esta décima edición reserva aún importantes citas como la exhibición de Mañana por la Tarde organizada por la Asociación Amigos del Caballo. Protección Civil centró todo el protagonismo de los actos de la hispanidad en la ciudad de Tarifa. El grupo de voluntarios fue el invitado por el gobierno para izar la bandera nacional en la Torre del Castillo. El fin de semana trae una importante cita solidaria en fascinas con actuaciones y degustaciones a favor de la plataforma de afectados por la explosión del transformador. Y la coral ofrecerá concierto este sábado con un repertorio diferente diseñado a partir de piezas extraordinarias en la historia del pop internacional. Pues comenzamos. Escolares tarifeños han disfrutado hoy de la Feria Ganadera Ciudad de Tarifa. Alumnos de segundo ciclo de primaria conocieron el diferente ganado que se expone y asistieron al concurso morfofuncional de caballos. Acompañados de sus profesores los alumnos pudieron identificar a los animales y a través de esta visita adquieren conocimiento sobre el sector ganadero que es hoy día pieza fundamental del desarrollo socioeconómico del municipio. Varios centenares de escolares de educación primaria de los colegios del término municipal han disfrutado en las jornadas de hoy de la Feria del Ganado Ciudad de Tarifa. Distribuidos en varios grupos los alumnos acompañados de profesores y tutores han disfrutado de una visita organizada desde el área municipal de educación al objeto de mostrar a los jóvenes escolares el ganado autóctono del municipio. Los escolares han visitado las corraletas donde se guardan los potros y caballos de las distintas razas del ganado vacuno, del caprino y han mostrado su curiosidad ante los ejemplares de la gallina sureña. Incluso algunos reclamaban ante nuestras cámaras la presencia de otro tipo del ganado. Me parece que está bien, que la parte de vacuno está bien, pero lo que falta aquí son cerdos. Me han dicho que no hay cerdos, no hay parte ibérica, que es lo que a mí me gusta, que está muy bien, la verdad, los caballos son muy bonitos y me gustan, me gustan. Cerdo ibérico, cerdo blanco cruzado con jersey. ¿Y del ganado vacuno sabes algunos nombres de este...? Más o menos, yo lo que me llevo más o menos bien con los caballos que no tengo mucho, pero vacas, lo que más me gusta particularmente son las vacas. Los escolares también han asistido a algunas de las sesiones del noveno concurso morfofuncional de caballos de pura raza española, donde han tenido la oportunidad de disfrutar de la talla y habilidades de los equinos. Hemos visto vacas, toros, caballos y gallos. Ajá, y ahora habéis estado en un concurso, ¿no?, donde los caballos... cuéntanos, ¿cómo ha sido este concurso? Hay un montón de caballos, que son... ayer hubo de los más pequeños y ahora hay de los más grandes, y han estado corriendo y ha sido muy chulos. Muy bien, y también tenemos a otro compañero, a Bruno. Bruno, ¿cómo ha sido este concurso morfológico? Pues, ha sido bastante... bastante chulo. ¿Y qué es lo que te ha llamado más la atención? Pues, no sé, es que lo hacían todo muy bien. Y en el interior de la escuadra, habéis visto, tu compañera Alba dice que habéis visto vacas, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Las cabras. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, yo no me las imaginaba tan... ¿Tan qué? ¿Tan grandes? Sí, yo pensaba que eran más pequeñas. Se trata de una actividad que contempla la propia formación del alumnado que conoce, así de primera mano, actividades como la ganadera, que han supuesto y supone un recurso socioeconómico del entorno en el que ellos mismos se desenvuelven. Lo reflejaba así Elvira Escribano, una de las docentes que han acompañado la visita de los escolares. Ellos le entusiasma ya el salir del colegio. Yo la idea también es fomentar, ya que como yo soy de campo, mi raíz es campera, yo digo, yo voy a llevar a mis niños, que vean las distintas razas que tenemos, los caballos, que he visto que son todos potros, la mayoría, que no están domados, pero que nos enseñan la figura del caballo, la forma, para que a ellos también les gusten estos temas. ¿Y después cuando llegáis a clase se trabaja sobre esta visita? ¿En qué medida? Sobre todo dialogar lo que cada uno le ha parecido, lo que cada uno conoce por su entorno. Hay niños que su padre se dedican al campo y pueden decir más cosas que otros, que a lo mejor sus padres son dedicados a la pesca y entonces en otros temas saben más, pero en esto... Digamos que en sí es un conocimiento de todo el entorno del propio municipio. Claro, esto nos sirve para conocer la parte de la campiña, de lo que viven la gente del campo. Y también ahora mismo el caballo es una afición, en Tarifa hay mucha afición al caballo. Y empezando por aquí es donde los niños pueden empezar a habituarse, sabe que hay un club, que se puede dar clases, ese tipo de cosas. Una visita que tendrá continuidad en las respectivas clases y que los escolares han disfrutado siendo protagonistas de la feria ganadera que se encamina durante este fin de semana a su recta final. Y en la feria del ganado también se contó con una exhibición canina de primer orden, seguida muy de cerca por entusiastas, adiestradores y por público en general. Contamos con imágenes que han sido cedidas por el colaborador de esta casa, Fernando Rojas. Con ellas seguimos en la crónica de la feria ganadera y aprovechamos para recordar que la jornada de mañana sábado es también de gran relevancia gracias a la aportación que hace la Asociación Amigos del Caballo con la demostración de Doma Clásica y Doma Vaquera. Lo repasamos todo en la información que sigue y no se pierdan la curiosidad de los canes en el circuito con obstáculos acondicionados en la feria. Resulta conmovedor ver la obediencia de estos perros que siguen al dedillo las directrices de sus dueños. Aunque no lo creáis, esto es un gran mérito de ella. Fue una exhibición desarrollada a cargo del Club Comarcal Agility, organización que también en tarifa encuentra eco y sobre todo seguidores. Tener ganas de jugar y pasárselo bien con nuestro perro. Ve las ganas con que el perro va, que está contento, pendiente a su guía. Las imágenes cedidas por Fernando Rojas ponen de manifiesto la afición por la educación de los canes, su adiestramiento ejemplar. Pero para mañana, sábado día 14 de octubre, también se esperan momentos álgidos en la feria del ganado Ciudad de Tarifa. Y es que la Asociación de Amigos del Caballo tiene previsto todo un programa de demostraciones a cargo de auténticos expertos en la doma clásica y la doma vaquera. Se comenzará a las 6 de la tarde y se esperan platos fuertes como la participación de los campeones nacionales Gonzalo Corrales y Manuel Román. Además, habrá demostración de saltos a caballo y de doma libre. Todo un reclamo para esta feria ganadera ya consolidada. El día de ayer, Día de la Hispanidad, comenzó pronto en Tarifa con el izado de la bandera española en la torre octogonal del Castillo de Guzmán el Bueno. El gobierno había previsto que en este año tal ceremonia fuera protagonizada por el Grupo de Voluntarios de Protección Civil. Con la invitación a este gesto se ha querido reconocer también la importancia de contar con un grupo homogéneo de jóvenes preparados para participar en la organización de celebraciones populares y eventos de todo tipo. Cada vez más preparados, como decimos, Protección Civil juega un papel fundamental en el desarrollo de estas actividades. Ellos fueron los protagonistas ayer en Tarifa. Nos quedamos ya con esas imágenes en las que se rinde homenaje a la bandera española. El recibimiento primero fue en la puerta principal del Castillo de Guzmán el Bueno. Concejales del gobierno tuvieron aquí la primera deferencia con el Grupo de Voluntarios de Protección Civil. Fueron ellos los que desarrollaron el izado de la bandera nacional en la torre octogonal del Monumento Tarifeño. El gobierno, representado por el Teniente de Alcalde, Sebastián Galindo, y por los ediles Francisco Terán, Lucía Trujillo y Francisca Hidalgo, quiso este año tener la deferencia con Protección Civil. Con ello, se ha querido también reconocer la importante labor que desarrollan este grupo de efectivos. Así se expresó momentos más tarde. En nombre del Ayuntamiento, con los compañeros que me acompañan, pues queremos agradecer el trabajo al Cuerpo de Fuerza de Voluntarios de Protección Civil. Y bueno, también destacar esa vocación de servicio que tienen con toda la ciudadanía tarifeña. Yo creo que todos los tarifeños podemos ver que en cualquier acto del Ayuntamiento de Tarifa siempre hay un voluntario de protección civil. En las fiestas, en las playas, en el servicio de vigilancia, frente a cualquier anomalía, siempre estáis ahí para ayudar y darnos esa seguridad. Y nosotros, desde el Ayuntamiento y en nombre de toda la sociedad tarifeña, pues queremos reconocer esta labor que hacéis incondicionalmente en vuestro trabajo y en vuestro servicio. El jefe de los voluntarios de Protección Civil, Juan Triviño, también quiso agradecer este gesto. Lo hizo públicamente en el mismo acto. En la acción de voluntarios de tarifa, agradecer el detalle que ha tenido el delicísimo Ayuntamiento con nosotros, que siguen apostando por nosotros, que siguen apoyándonos en nuestra labor, que día a día queremos avanzar más en ello y mejorar nuestras condiciones, tanto en medios materiales como personales. Y que creo que con este motivo del Día de la Hispanidad es un huelco para nosotros y no es para la razón en ese sentido. El Gobierno entregó un recuerdo del momento. Las ediles Francisca Hidalgo y Lucía Trujillo fueron las encargadas de hacer entrega del mismo. También aquí se quiso inmortalizar el momento. Fue el final de un acto por la hispanidad que ha dejado su impronta en todos aquellos que participaron. Los voluntarios de Protección Civil fueron reconocidos así por su importante labor de ayuda a la comunidad. Y después del desfile y la ceremonia religiosa llegó el momento de los reconocimientos, los que concede anualmente la Guardia Civil a sus miembros más destacados. Fueron cuatro cruces con distintivo blanco muy celebradas por los efectivos familiares y en el preámbulo de lo que fue la fiesta propiamente. El alcalde de Tarifa estuvo en el acto, fue invitado expresamente para participar de forma activa en esta entrega. Fue la residencia de suboficiales la que acogió el acto de condecoraciones que la Guardia Civil concede cada año y entrega en el Día del Pilar, su patrona. El acto es especialmente simbólico y emotivo para los efectivos que lo reciben y para sus familiares. Adquiere carácter oficial. Es una ceremonia de primer orden. De ahí que se cuente con la representación de otros representantes institucionales, como el alcalde de Tarifa. El señor alcalde del Ayuntamiento de Tarifa, don Francisco Ruiz Quiraldes. Sargento de la Guardia Civil, don Gustavo Polo Galán. Impone la condecoración el señor capitán, jefe de la compañía de tarifa, don José Ponce Medero. Fueron citados progresivamente los cuatro agentes que recibieron la Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. El brigada Amador García, del puesto principal, y el sargento Gustavo Polo, también del puesto principal, fueron así condecorados. Por la que se concede la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, en la categoría que se consigna al personal que se relaciona. Cruz con distintivo blanco, cabo primero de la Guardia Civil, don Miguel Sevilla, los barcos. Impone la condecoración el señor capitán, jefe de la compañía de la Guardia Civil de Tarifa, don José Ponce Medero. También recibieron estos reconocimientos el cabo primero, Miguel Sevilla, en el puesto de Torreplata, y el guardia civil Rubén Paz, también con destino, en el puesto de tarifa. Hubo palabras emotivas y aplausos de reconocimiento y satisfacción. Agradezco vuestra presencia y que os suméis a este acto institucional. Dos cosas tengo que decir antes de continuar. La primera, que debo mencionar, en este acto que se arruin en personas muchas de tarifa, el unctuoso acontecimiento del pasado 5 de agosto, que está muy cercano todavía, en el hotel tariceño Cien Porfán. Lamentamos todos profundamente las dos víctimas mortales y el dolor de su familia. Así como sobre los que resultaron heridos y sus familias también, de los cuales todos tenemos noticias de que van mejorando. Fue la culminación de una primera parte de la jornada que contó con la ceremonia litúrgica frente a la imagen del Pilar. El protocolo marcado con el rigor propio de la ocasión, dibujó bancadas en el interior del templo con la presencia de los mandos militares y de los representantes públicos, entre ellos concejales del Gobierno y de la Corporación Municipal. Momentos antes fue el desfile por el Centro Histórico de Tarifa. Era el tradicional traslado de la Virgen del Pilar desde su sede canónica hasta San Mateo. El clero local condujo esta procesión, seguida de cerca por los mandos militares y el resto de responsables institucionales. La fiesta propiamente llegó después, al final de la mañana, y se desarrolló en el interior del cuartel de la Guardia Civil de Tarifa. Se llama Mare y es el primer festival de danza oriental y fusiones de Tarifa. Tiene afán recaudatorio y solidario porque todos los recursos que se consigan en esta cita estarán destinados a la asamblea local de la Asociación contra el Cáncer. Se espera para el día 5 de noviembre, pero las entradas ya pueden conseguirse. El cartel ha sido presentado hoy oficialmente con la participación del Gobierno y con la participación también de la directiva de la Asociación contra el Cáncer de Tarifa. Todos han aplaudido la conciencia que existe por ayudar a superar esta enfermedad. Hasta ocho especialistas de danza oriental y danza fusión participarán en esta primera iniciativa. Merece la pena disfrutar de ello. Conseguir la entrada ya es posible en la Delegación de Cultura y también en la sede tarifeña de la Asociación contra el Cáncer y también por teléfono. El primer festival de danza oriental y fusión de Tarifa ya se programa. Para esta cita del día 5 de noviembre en el Teatro Alameda llegarán tres profesionales de Madrid como son María Galera, Yamila Surya y Eva Chacón. En el cartel también figuran nombres gaditanos como los de Yesenia, Carmen Gómez, Virgini Peña, Sol Shamsia y Nazaret Gónde. Todo un plantel de artistas que prometen el atractivo colorista de esta danza y su movimiento terapéutico sobre las tablas de la Alameda. La organización En Manos de María Galera nos habla de por qué interesa aproximarse a esta manifestación artística y expresión corporal. Dos bailarinas, Eva Chacón y Yamila, que son muy reconocidas, sobre todo Eva Chacón y Yamila también, de danza oriental. Y luego de Cádiz, la gente que conozco de la zona, que también son bailarinas, participan en eventos. Y bueno, la idea era hacer un poco festival variado con danza oriental y también alguna fusión, un poco con otro tipo de danzas. Entonces, pues por ejemplo con giro, que Eva Chacón y yo hacemos giro, entonces hacer alguna actuación también un poquito diferente. Y pues con otro tipo de músicas, pero sobre todo va a ser danza oriental y luego también un poquito de fusión, para que sea variado sobre todo, que a la gente le guste y conozca un poquito más la danza. Sobre todo es una danza muy visual, muy envolvente, muy bonita, los colores, las luces, las músicas también, estamos también cerca de Marruecos, que es un sitio de donde procede también este tipo de danza. Entonces yo creo que puede gustar mucho. ¿Es en qué es terapéutica? Es muy terapéutica para las mujeres, bueno, para también hombres, pero sobre todo mujeres. Es una danza que mueve todo el cuerpo, es muy orgánica también y sobre todo visualmente es muy bonita. Y yo creo que puede ser un festival que guste, que entretenga, que se conozca también otro tipo de baile. Aquí se conoce mucho flamenco, que es lo que yo más he visto desde que vengo por aquí. Pero bueno, la danza oriental tiene también una raíz parecida, pero de otra manera. Entonces, bueno, la idea es hacer algo que guste y, bueno, con un buen motivo, ¿no? Lo interesante de este festival llamado Mare es su carácter eminentemente solidario. Todo lo que se recaude tendrá como destino la Asamblea Local de la Asociación contra el Cáncer. La conciencia que existe para luchar juntos contra esta enfermedad vuelve a ponerse de manifiesto. Yo he sido enfermo de cáncer, de cáncer de colon, entonces en junio me dieron el alta y con la alegría de que te den el alta de un cáncer, que no es ninguna tontería, pues hablando con mi novia, con María, le digo, María, ¿qué haríamos para celebrar esto? Entonces ella me dijo a mí que lo que sabía era bailar. Digo, bueno, pues organizamos un festival de danza oriental, que sería el primero en tarifa, como le gusta tanto la playa, pues le hemos puesto mares y los beneficios se los damos a la Asociación contra el Cáncer. En la presentación oficial de hoy, con el Gobierno y con la directiva de la Asamblea Local de la Asociación contra el Cáncer, ha habido agradecimientos y también elogios por la iniciativa. Esto ha sido una idea estupenda de Diego, vino, nos la propuso, a nosotros nos ha parecido muy bien, porque la verdad, esto lo hace todo, lo ha trabajado y lo hace todo él, porque nosotros solo somos los beneficiadores, como aquí pone él, por ejemplo, que somos también patrocinadores, pero no, nosotros solo somos los que nos beneficiamos. Entonces él nos los propuso, él dijo que se encargaba de buscar a los patrocinadores, hacía los carteles, total, la verdad, pues nosotros lo cogimos con los brazos abiertos, siempre una donación así, pues la verdad que viene estupendamente. Estamos viendo que cualquier tipo de iniciativa lo que hace es recalcar que la ciudad es muy solidaria, agradecer nuevamente a Diego y a María y a la Asociación contra el Cáncer que avale este tipo de actividades. Verán los ciudadanos o tarifeños que se quieran acercar el 5 de noviembre a las 7 y media de la tarde en el Trato de Alameda de Tarifa, la entrada son cinco grillos nada más, va en beneficio todo íntegro de la Asociación contra el Cáncer y yo creo que es una nueva oportunidad que a través de eventos culturales o turísticos que vayamos recalcando lo que somos, que somos una ciudad muy solidaria, que nos volcamos con todo tipo de iniciativas y animar desde aquí, desde el Gobierno a que vengan y colaboren con este tipo de primer festival de danza oriental y fusiones en Tarifa y agradecer la colaboración de todos. Para el Gobierno no pasa desapercibido que son ya varias las iniciativas que se suceden en esta misma línea de colaboración altruista. El propio alcalde lo resaltaba en su intervención de hoy. Es un mes muy interesante para la Asociación, tiene su carrera, que estuvimos hablando el otro día, que vuelve a ser un evento multitudinario y que esperemos que lo siga haciendo en Tarifa, un evento que evidentemente colaboramos en las máximas posibilidades que podamos. Y este es otro, que se acercó Diego y me comentó, igual que lo ha comentado aquí, nos lo ha comentado a nosotros, que quería colaborar de alguna forma con la Asociación contra el Cáncer, quería hacer algo y en este caso quería hacer un festival de danza de la mano de María y la verdad es que nosotros encantados de colaborar con este tipo de actividades y con este tipo de iniciativas porque contribuyen a la investigación en enfermedades como la del cáncer. Entonces, encantados de colaborar y que participe muchísimo la gente, que vaya y llenemos el teatro porque además, como ha dicho María, creo que puede ser algo muy interesante, es algo novedoso, la va a ser viento y fusiones y creo que puede interesar mucho a todo el mundo para que se acerque y ve algo nuevo y así, además, lo haga de forma solidaria. Es importante saber que existe venta anticipada de entradas. Pueden conseguirse llamando al teléfono 679-804-783 o bien retirándolas en la Delegación Municipal de Cultura, también en la sede de la Asamblea Local de la Asociación contra el Cáncer. La Junta Local de Hermandades y Cofradías de Tarifa ha designado al joven Antonio Valencia Díaz como pregonero de la próxima Semana Santa de la localidad. El ya pregonero es un destacado y activo miembro del mundo cofrade local, reconocido capataz de la oración del huerto y creador y artífice de numerosos actos cofrades, así como de la Comisión Olivo de Plata. Un maestro de capatazes, Antonio Valencia Díaz, ha sido elegido por la Junta Local de Hermandades y Cofradías Tarifeña como pregonero de la próxima Semana Santa de la localidad. El nombramiento se ha hecho oficial tras la última reunión del Consejo, si bien el nombre de Antonio Valencia sonaba extraoficialmente desde hace una semana como posible pregonero. Antonio Manuel Valencia Díaz es diplomado en Educación Primaria que posee títulos de idóneidad eclesiástica y formador ocupacional. Su amor cofrade surge como en casi todos los cofrades con su participación de infantil en el desfile procesional de la borriquita. Ya en su adolescencia pasa a formar parte de la cuadrilla de costaleros del Santo Entierro en la que intensificó su actividad en el mundo de las cofradías hasta que la Hermandad del Huerto quiso contar con él para ser capataz de su paso de misterio. Su compromiso y deseo de constante formación cofrade lo ha trasladado a la cuadrilla de costaleros del Huerto y la Virgen del Rosario, que cada lunes santo ofrece en una clase magistral de cómo llevar un paso de Semana Santa. Ahora queda fijar la fecha, hora y lugar donde este joven cofrade ofrecerá su verbo para prologar con sus palabras la Semana Santa de Pasión de Tarifa. Por cierto, que la próxima semana contaremos en estas ondas con el testimonio de Antonio Valencia para conocer sus impresiones tras ser nombrado pregonero. Y llegados a este punto tenemos que hacer un alto obligado para ir a la publicidad. Tres anuncios y continuamos con el relato de la actualidad local aquí, en la Televisión de Tarifa. Hasta ahora. Muebles Moreno Profesionales del montaje desde 1975 Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el polígono de La Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. ¿Disfrutas viendo a tu hijo correr, jugar a la pelota, montando en los columpios? Si te gusta ver hacerlo a tu hijo, ¿por qué no los dejas disfrutar también a ellos? Por un uso responsable del columpio adaptado, enséñales a respetar. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Terraza Atlantic Ven a disfrutar de un lugar único y con unas vistas de ensueño a nuestras playas. Abrimos para todo el público de 9 de la mañana a 1.30 de la madrugada. Degusta nuestros combinados al pie de nuestra piscina infinita, escuchando buena música en directo y ven a comer o cenar disfrutando de nuestra alta cocina o de nuestra carta de platos variados para todos los gustos. Una experiencia única en Tarifa a tu alcance en Terraza Atlantic. Estamos en el ático del Hotel Tarifalances. No seas el último en conocerlo. Volvemos de la publicidad y en la playa urbana del balneario todo comenzaba esta mañana. Los jueces ya tomaban posiciones en primera línea de costa y la organización montaba todo el dispositivo para que la última etapa de la Liga Nacional de Kiteboarding se desarrolle como merece una prueba de esta índole. No en vano, Tarifa acoge la última etapa en la que podrá conocerse al campeón de la Copa. Hemos estado en el lugar de los acontecimientos y hemos conseguido los testimonios primeros de esta competición que acoge dos modalidades, la de estilo libre y la conocida como strapless, sin sujeción. Con ello nos quedamos ahora. Es el ambiente que ya podía captarse esta mañana en la playa del balneario. Mucha población aficionada y entre ellos los riders participantes y los jueces del campeonato que apuraron los minutos para comenzar a tiempo. Tarifa recupera así parte de su protagonismo en los deportes náuticos y lo hace gracias a esta Liga Nacional de Kiteboarding, un campeonato que se cierra en esta ciudad donde podremos conocer al campeón definitivo. Los jueces, apurando los minutos, lo describían así. La verdad que bastante bien porque para ser el primer día, además, estamos teniendo unas condiciones magníficas de viento y sobre todo muchísimos participantes que han venido de todos los lugares de España. ¿Cuántos? Pues alrededor de, habrá unos 30 o 40 inscritos en lo que es la competición de freestyle, modalidades freestyle, strapless y sí, freestyle y strapless, son las dos modalidades que estamos... ¿Y ahora mismo se está desarrollando la competición de strapless? Pero yo creo que a partir de las dos, las tres, nos vendrá un poco más... Por delante unos días de competición, ¿no? Sobre todo, sí. Se espera para mañana, sábado y el domingo. Y entre los más de 30 deportistas convocados y llegados desde distintos puntos de la geografía nacional, está la única chica, Carla Herrera. Hablaba para los micrófonos de esta casa de la necesidad de promocionar a las féminas y de las condiciones de viento de tarifa. Unas condiciones que son una ventaja para la modalidad de freestyle, más que para el strapless. Siempre se siente una un poquito sola con tanto hombre, pero hay que intentar demostrar que el strapless no es solo para hombres, que es también para mujeres y intentar animar a todas las chicas para que empiecen a entrenar y a meterse a competiciones también. Que no me dejen tan sola. Hablamos siempre de competiciones a nivel internacional, pero hay que darle visibilidad también a estas competiciones de ámbito nacional. Sí, sí, claro. Al final es lo que hace que el deporte siga adelante. Hay que entrenar mucho y seguir. Para freestyle está muy bien, para strapless siempre es un poquito más complicado porque está demasiado plato y hay muchas veces que en la orilla no hay viento. Y en esta modalidad necesitas que haya viento para que te pegue la tabla a los pies. Entonces aquí es un poquito más complicado el strapless. Esta prueba nacional cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa y con la financiación de la Diputación Provincial. El campeonato se desarrollará a lo largo de todo el fin de semana con entrega de premios en la tarde del próximo domingo. Y es momento a esta hora de la noche de conocer otros datos de interés, como la previsión del tiempo para mañana sábado. Parece ser que el Levante va a resfiar a lo largo de este fin de semana también el número premiado en el supercupón de la 11 de hoy o la farmacia de guardia. Lo hacemos como cada día viendo la pizarra informativa. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador. Además disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Viento fuerte de Levante para todo el fin de semana que además irá reciando de cara al domingo cuando se alcancen rachas muy fuertes. Las temperaturas en ligero descenso, pasando de los 21 grados de mínimas del sábado a los 19 grados del domingo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Les ofrecemos a continuación el horario de las mareas para mañana, el número premiado en el sorteo de la 11 de hoy y la farmacia de guardia para esta noche. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador. Además disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Pues entramos ya en el último tramo de nuestro informativo de hoy viernes. Volvemos a hacer aquí un repaso a los titulares y recordamos qué temas han encabezado la portada de este Tarifa Noticias hoy, 13 de octubre de 2017. La Feria Ganadera recibió hoy la visita de los muchos escolares de primaria que pudieron disfrutar de una demostración de doma vaquera. Esta décima edición reserva aún importantes citas como la exhibición de Mañana por la Tarde organizada por la Asociación Amigos del Caballo. Protección Civil centró todo el protagonismo de los actos de la hispanidad en la ciudad de Tarifa. El grupo de voluntarios fue el invitado por el Gobierno para izar la bandera nacional en la Torre del Castillo. El fin de semana trae una importante cita solidaria en facinas con actuaciones y degustaciones a favor de la plataforma de afectados por la explosión del transformador. Y la coral ofrecerá concierto este sábado con un repertorio diferente diseñado a partir de piezas extraordinarias en la historia del pop internacional. Hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. Ya saben que este informativo se emite de forma simultánea a través de señal de Televisión Digital Terrestre, Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Volvemos el próximo lunes con más información. Ahora les dejamos con la historia de la televisión contada a través del documental 50 años no es nada. Gracias por la atención que nos han prestado. Sean felices y pasen un felicísimo fin de semana. Hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!